Y hola que tal amigos sean todos muy bienvenidos al canal Casi cometo un error En este momento Lo que estamos haciendo es cambiar un poquito de upgrade Para tener los caminos cerrados Y bueno también al mismo tiempo estamos formando hierbas de luna llena Ok Con el objetivo de subir también al mismo tiempo los atributos Un poquito Comprar flechas Y obtener pues todo lo necesario ¿Verdad? Oh, porque eran los dos Listo Uy, me voy a matar, si Bueno pues En este momento Voy a intentar Seguir Como muerto Como fantasma A pesar de que si tengo piedras de ojos efímeros Pues Ya no quiero estar muriendo tanto Aunque eso como quiera me ayuda Necesito tener la archipiedra del rey codicioso En tendencia negra pura Yo creo que voy a tener que hacer un video De Para que sirve Que es Y por que tenemos que estar así Para que nos funciona Que nos ayuda Por que sirve Por que no sirve Para que cosas Para que cosas nos sirve En el caso de la tendencia Blanca pura Nos abre la puerta Al lugar donde se encuentra la ejecutora Miralda En las puertas del voletario Ok Voy a tener que hacerlo ya Bien Y bueno Ahorita en este momento Ya no voy a poder Porque la tendencia Ya bajó Aunque no se ha actualizado Aquí Parece que según Sigue siendo tendencia blanca pura Pero eso no es cierto La tendencia ya bajó Y eso se va a actualizar En cuanto yo me teleporte A algún lugar O haga O haga warp O como Lo conozcan Warp O O Moverme del lugar Pues en si Usando Las archipiedras O Cualquier tipo de Teletransportación Pues eso va a cambiar Pero En este momento Yo ya no quiero seguir Aquí en la torre del rey Lo que quiero hacer es Continuar O bien en la torre del atria Que viene siendo 3-1 O bien en la altar De las tormentas Que viene siendo 4-1 Aunque bien podría comenzar De una buena vez En 5-1 Sin ningún problema Pero si necesito ir aquí Para matar A Ciertos NPCs Bueno La verdad Es que se me va El avión bien chido Y se me olvida Lo que tengo que hacer En este momento Ya me tengo que subir Los niveles Me tengo que subir A 20 La vitalidad Y 25 La resistencia Listo Vamos a comprar Un poquito De flechas Y voy a intentar Checar Checar ¿Qué cosas tengo aquí? Ahora si que mi set Pues ahí le lleva En este momento Yo quisiera estar usando El espadón Pero habría que mejorarlo Un poquito Vamos a ver Si tengo Diferentes cosas Para mejorarla Un poquito De hecho Si tengo Ah Para más 2 No tengo Almas Bien No importa Porque aquí tengo Guardadas Unos cuantos Almas Listo Vamos a ver Cuanto cuesta Subir un nivel Ok Y Vamos a usar Estos Todas Y puedo subir Un nivel Nada más Tengo 20 De fuerza Y 20 De destreza Lo que requiero La verdad Es Carga De equipo Porque como quiera Esta arma La uso A dos manos Siempre Entonces Me voy a seguir Subiendo Resistencia Vamos a ver Que almas Puedo ocupar Esta Un Empalador No la ocupe Tampoco Pero claro Que si Todavía Sigue siendo Demasiadísimo Si Es ocasional Pero Vean el cambio Osea De 137 A 156 Pues creo que Prefiero 2506 Pero mucho Vamos a seguir Aquí en Latria Visión de la esperanza Creo que si compré Flechas No me las equipé Pero si tengo La cuestión de ponérmelas Porque si Las vamos a estar Utilizando En esta parte Bien Aquí lo que Tenemos que hacer Es saliendo De la archipiedra Aquí tenemos Que abrir esta puerta Y La única manera Que yo conozco Es Corriendo Como loquitos Aquí está abierto De hecho Aquí hay un set De mago Pero no está abierto Ok Aquí tenemos La llave Que abre Todas las puertas Pero esa No la necesitamos Me va a dar Muere Bien Entonces Tenemos que seguir En este camino Ahí no me acuerdo Que hay La verdad ¿Es loco o algo así? Ah No Un alma Perfecto Esta Está cerrada No está abierta Aquí no sé Que hay de verdad Ah Piedra Mercurial Bueno Este es el camino Que tenemos que seguir El camino Me lo sé de memoria Porque pues Latria Es uno De los lugares Favoritos La verdad What No What O sea Es de área Y es Tiene retardante Es Es un malo De esa espada Rebota en todos lados Por lo grande que es Ahora Tenemos que ir Por la llave Listo Aquí nos Con unas lanzas Y vamos a ir Por este ítem Que la verdad No recuerdo Que es Pero Perfecto Un alma de agrero Celebre Todas esas cositas Las vamos a ir ocupando Mucho Muchísimo Y pues ahora si Nos tenemos que regresar A lo que viene siendo El comienzo De De todo esto Bien Ahí vamos No recordaba Que no tenía puesto El efecto Del casco puesto Pero bueno Ya lo tenemos puesto Eh Debo escuchar Un poco más clara Mi voz Antes Con el efecto Del casco puesto Que es un truquito Que me compre Con el Headset original Del Playstation 5 De la posición 5 Los Alls 3D Te dan Básicamente La opción De que tengas Este La retroalimentación Del audio Escuchar Tu propia voz Pero Como hace Echo Escucha como si Te hubieras puesto Un casco Bueno Vamos a seguir El camino Como vieron Si estaba Un set de magos Ahí donde dije Seguimos derecho Hay que tener cuidado Muchísimo Con los Mind players Yo les digo Mind players O Pues es que bueno Así se llaman En Calabazos y dragones Un personaje Que tiene Cuerpo humano Y Cabeza De pulpo O algo así Como de calamar No necesito Nada De lo que Está aquí Pero la verdad Es que ya Me perdí Me perdí Bien Bien Vamos a ir Para acá Y aquí va a haber Una Zenda Que ya está abierta Y una pared Rota Lo de aquí Necesito Nada Aquí tampoco Aquí nos va a atacar Este vato Y Listo Le damos En su mandarina Agarramos La llave Del piso 4 Y de la Zenda 4 Que por aquí Tiene que haber Un hueco Si está El hueco Bien Lo hacemos Aquí Vamos Acá E intentamos E intentamos No creo que está del otro lado En el ala oeste Si por si no me acuerdo En que ala estamos Lo que voy a checar Me parece que estamos en el ala este Ah al revés Estamos en el ala oeste Y está en el ala este Ok Hola Hola Bueno agarramos No creo que hay aquí Así es que vamos a tomar Las piedritas Enviarlas al almacenamiento Esto lo voy a enviar De regreso El ichir El soldado No lo ocupo Aquí Ah tengo piedra Pero no lo voy a utilizar La verdad Las agarritas de orientación Jamás las ocupo En mi vida A lo mejor es un error Pero pues no las ocupo La claymore Tal vez si la ocupe La hacha La verdad No la voy a ocupar El realizador Tampoco El ropaje Del mago Y el abrigo De hierro Ni nada de eso Voy a estar ocupando Ok Que se ofrezca Perfecto Siempre es importante Que no seamos magos Tener especia Hay varios Hechizos O milagros Que nos pueden ayudar Si no tenemos especia Pues nos va a dificultar Mucho el uso Constante Si no tenemos El anillo fragante O incluso Si lo tenemos A veces es un poco Complicado Estarte esperando Si quieres apurarse O seguir en la historia O seguir en la campaña Etcétera Etcétera Entonces aquí Vamos a tomar este ítem Y aquí atrás de nosotros Hay una puerta En la que hay un NPC Ella Es La verdad No me acuerdo Como se llama O sea Estás atacada ¿No me oye? No debería llorar He conocido De mejores días Yo era una esposa De nobilidad Y yo Esposa de antiguo noble Ok Entonces Ella también vende Un anillo Que está Más adelante En lo que sería 3 2 Si 3 2 O sería Si En la parte de 3 2 Ya cuando Hacemos Cierta cosa Está este nillo Gratis Para no comprarlo Por 50 mil almas Ella nos vende El estoque El catalizador Y la rodela Que el catalizador Y la rodela Vienen siendo Como parte Del equipo Del mago Bien Nos vende fragmentos De piedra de luz De luna Que nos ayudan A subir armas Para que escalen Con magia Y se otorga Un poderoso Efecto Mágico A las armas Ok Eh Nos vende Consumibles También Pero la verdad Es que no hay Nada de aquí Que necesitemos En este momento Tal vez Necesitemos El Anti bleeding O el anti sangrado Pero Ahorita De momento Todavía no Como quiera En estas celdas Hay Y no estoy Explorando nada Me parece Que en esta Aquí es En esta Precisamente En esta Parte Es donde se encuentra El anillo que quiero El agudeza mágica No lo vamos a ocupar Ahorita En esta vuelta Y de hecho Este personaje Eh En algún punto Se va a volver de magia Como quiera Debo de tener Los puntos de fuerza Y destreza Para poder utilizar Las armas Que quiero ocupar Nada más Las voy a ocupar Con magia Aquí en esta parte Se encuentra Freck Prisionero Y después Lo tenemos que venir A rescatar Hay una llave Que abre Precisamente Nada más Esa puerta Una sola llave Bueno Bueno aquí Este es el camino Normal Que estamos tomando Como debe de uno De ir Y aquí están Estas puertas cerradas Estas puertas cerradas Las abrimos Con una llave Que se llama De guardia Aquí está la llave Del piso Uno Y de las puertas De las O de las celdas Del piso uno Ok Y bien fácil Solo seguimos El camino Aquí no me sirve Teniendo explorar Todo Exactamente Porque siento Que no es necesario Encontramos La ballesta pesada Y proyectiles negros La mayoría De cosas que hay Son cosas Que podemos comprar Con los NPCs Son cosas Que ni siquiera Necesitamos Entonces por eso No me detengo A recoger Todo Lo único Más importante De ir El anillo De agudioza Mágica Y por aquí Creo que hay un alma Voy a disparar Esa cochinada Y bien Eso es lo único Que ocupo yo De aquí Voy a ir Después de la bola De esqueletos O de la bola De cadáveres O lo que sea Está aquel lizard Que la verdad No ocupamos Porque pues Creo que tienen Cosas de máquina No Porque no Cosas de máquina Y bien Aquí no me acuerdo Que hay Especia ñaja Bien Y vamos a continuar En este Ajuar Él ya está huyendo Y es una trampa Porque es una caída Creo que por aquí hay una caída Sí Ah Aquí está la caída Entonces si le sigues correteando Sin fijarte lo que estás haciendo Pues puedes caer y morir Entonces Ten mucho cuidado En esta parte También hay una moneda De cerámica Pero bueno Esa es otra Pues Esa es otra onda Y no compete O no tiene nada que ver Con esta parte Solamente lo menciono Porque por aquí hay una Es todo Esta puerta se abre Si tenemos ciertas cosas Hechas Obviamente que sí Podemos abrir esta puerta Pero a la que me refiero Es a Esta 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 puerta Esta puerta en específico Necesitamos tener Tendencia blanca pura Y haber Hecho ciertas cosas en el juego Para que se nos desbloquee Pero bueno Vamos a continuar Y aquí viene una de las cosas Más emocionantes Que me gustan mucho De este Lugar Es Este reto De la trampa de flechas Hay dos maneras De pasarlo Me acuerdo Donde que les dije Que había una llave Más adelante Que había Unas puertas Que se llamaba Llave del guardia Lo específico Es Esta llave Que está aquí Abre Dos puertas Y nos Permiten el acceso Por esa parte De la torre Esa torre De aquí Esta de la izquierda Y pues llegamos Atrás De la trampa Y listo O sea Básicamente Puedes llegar Por atrás Caminando Sin ningún problema Y a morir Por menso Y bueno Me tenía que haber quedado Totalmente callado Pero bueno Debido a que me morí Por menso Ahora vamos a tener que ir Por el atajo Bien Fácil Tenemos que subir otra vez Y les llega a pasar esto Y que bueno Eso me pasó Para que vean Que se tiene que hacer Subes al piso 4 Ok Y ya vas a tener Abierta la puerta Obviamente Das la vuelta Va a estar vivo El Mindplayer Como yo le digo El va a saber Que estamos aquí No No se dio cuenta Entonces lo retiramos Lo retiramos Sinceramente ciclo Ah Mi botón El círculo Está un poco duro No quería hacer eso Quería ejecutarlo Pero bueno Este Y continuamos el camino De manera normal Ok Todo normal Todo tranquilo El otro lado Ahí el Mindplayer Pero él no puede hacernos daño Ok Entonces De este lado Vamos a volver a bajar Ok Y aquí están las escaleras Hacia abajo Ok Vamos a tener que ir Hacia abajo Y aquí es lo que nos interesa Ok Ya tenemos la llave Que abre Estas puertas La vamos a utilizar Es solo Por cuestión De que se repita El diálogo Para que vean Prisión de la esperanza Llave del guardia Ok Y abrimos Este Atajo Seguimos El camino Y veo La Ok Muere Que Vamos a tener Mucho cuidado No morir Porque recuerden Que nuestras almas Están tiradas Por allá Y Estás más frito Con pescado Ahora si Seguimos Abrimos Y este Es el atajo Vamos Vamos a continuar El camino Podemos Bajar por cualquiera De los dos lados Es lo mismo Es exactamente Lo mismo Bien Entonces vamos A continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Y podemos irnos Caminando Tranquilamente Por las cosas Aquí hay un anillo Muy importante Que es el anillo De la rata Astuta Este es uno De mis anillos Favoritos En el juego Nos permite romper El juego De una manera Inventurable Voy a hacer algo A ver si no me caigo Siempre me caigo Aquí Porque no camino Bien Bueno Todavía no hemos Terminado con el Siempre me caigo Ya Me caí Bueno El caso es Que Recogemos eso Y bueno Ya tenemos Dos maneras De llegar La manera Que es La normal Que viene siendo La manera Normal Que viene siendo Donde está La trampa Mi botón Aquí pensé Que soy yo Pero no soy yo Es el botón Lo de sin querer Y tenemos El atajo Bloqueado También Entonces Tenemos Un maneras De llegar Ahora De manera Normal Por el frente O por atrás Y está Muy sencillo Bueno De todas maneras Y sin querer Pues ya estamos Farmeando un poquitito De alma Nos dan Muy poco Que son 400 almas Pero pues ya es algo Entonces vamos a continuar Por el camino De esta operación Acá Yo espero que mis almas Se hayan quedado En la parte de arriba Y no la de abajo No Necesito irme por acá Ahora que recuerdo Porque Las almas Tienen que haber quedado Después del puente Ok Ok Esto se va a disparar Y va a ser Que el atajo Pero nosotros No lo vamos a pelar Para nada Ok Si Mis almas se quedaron Arriba Y que bueno Porque no tengo ganas De hacer esa cosa Pues mi botón Llega a caerse Otra vez Ok Listo Ahora que hay algo Muy importante De esta parte Y es que Ahí hay un estoque O no me acuerdo Que cosa es La verdad No es una cosa Tan importante Allá atrás Se quedó un estoque O un gran estoque Pero pues no me interesan Esas armas Ni esas cosas Allá adelante Hay un fantasma negro Que está transparente Porque tiene un anillo Para que no lo veamos Aquí arriba Hay uno de esos enemigos Que son como Los que nos encontramos En toda esta Parte de la prisión Esos como mencitos Como los loquillos Ahí que están Como que parecen perdidos En la prisión Como que ya perdieron La cordura Lo siguen a uno O le andan golpeando Las cosas Porque se troban Para caminar Y Lo raro De este personaje Es que nos dice Que él es alguien Que no le molesta a nadie Y cosas así Miren Chequemos el diálogo ¿Qué quieres? Soy Pero un Humberto Serviente No deseo Interferir No te causaré Troubles No te causaré Molestia Lo prometo Esta es la llave Para abrirle La puerta A Freck Y lo gacho Es que Nos está mintiendo Él de hecho Es un enemigo Y si no lo matamos La jefe Que sale aquí Que es una muñeca Siempre Sigue Reviviendo Y reviviendo La única manera Que tenemos Para pasar el nivel Es matarlo a él Porque él está haciendo Un hechizo ahí Que ahorita desaparecería El hechizo Este Con ese hechizo Él revive a la muñeca Una y otra Y otra Y otra vez Entonces si no detenemos Ese hechizo Él sigue reviviendo Y reviviendo Y reviviendo Y reviviendo La muñeca Ahí ya nos disparó El fantasma oscuro Lo escuché Lo voy a disparar Y ese loto de la vida Es muy probable Que lo usemos Lo voy a poner Ahí tenemos De dos Con ella No sé Por qué hizo eso Mi personaje Oh shit Estoy en problemas Estoy en verdaderos problemas Y más Porque se puso el video De las puertas Que se están abriendo Ahí está Llega la pared Bien Necesito ver dónde está Ya la vi Ya bailaste Y lo que voy a hacer Con esta espada Que me encanta Es mi espada favorita Es no dejar Que se levante Simplemente La puedo tener Así todo el día Hasta que se muera O me puede Disparar el cien Me puede pegar Me puede De hecho envenenar Aquí lo que tengo que hacer Es correr Si es que me deja Mi botón No puedo correr El botón no me deja Y esta es muerta No me dejaba correr Mi botón A veces no me deja correr Ahí no me deja correr Quiero correr No me está dejando correr No me está dejando correr Ya puedo correr O sea Muy loco Lo del botón No puedo correr Ya puedo correr Me pasa muy a menudo Y es muy molesto Pero pues Yo creo que yo he hecho A perder los controles Por jugar de garra Bueno y vamos Aquí tenemos dos opciones Una es irnos a enfrentar Directamente con ella Y nos recomiendo Tratar de eliminar A estas cochinadas Que están estorbando Nada más Voy a quitar El anillo de este Voy a poner el de ladrón Para que no me vea De lejos Va a haber un punto En el que ella Me va a atacar Como quieran Que yo no lo ataque Ya lo hice Ahí van a intentar De dejarme un hechizo En cualquier momento Que tengan cuidado Este hechizo Aunque solamente Se supone Para detenerlo También es bajo Un punto de vida Tienen cuidado Con eso Y listo Bueno aquí el orden No me lo sé Como tal Solo sé que siempre Ella se aleja Lo más posible Traten de mantenerse Siempre curaditos Completamente curados O con la salud Completa Por esto Precisamente Vean Acabo de utilizar El hechizo ahí Lo puede volver a poner ahí Si quiere Lo voy a volver a poner ahí Así que tengo cuidado O sea Le hice el mismo Attack atlock No me va a matar Pero me va a hacer daño Muy probablemente No me va a hacer daño Nunca pensé Que fuera de ser ella misma Otra vez aquí Me supone que tiene que ser esta Porque es la que apareció primero Pero Pero El juego está medio loco En ocasiones Y si Vean que ya Vean Cuidado con eso En esta Porque ya no hay opción ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Esta no es Aquí se puede Buen Cuidado Vamos a hacer esto Esto tampoco es Lo pegué No comió cifera Pero le pegué Lo detuvo ¿Otra vez? Bueno Nunca había visto eso Es la primera Esa Y bueno La tiene de caqueta Aquí hay un ítem Que si no lo agarran ahorita Si se puede agarrar Pero es un poco Difícil Ok Listo Ahora si tenemos todo Lo que voy a hacer Es terminar De lootear Todo el rollo Aquí tenemos dos opciones Que es ya ir a rescatar A Freck O irnos directamente A 3-2 Que yo creo que lo voy a Lo de Freck No es tan Wow Lo voy a hacer Cuando lo necesite Aquí las gárgolas Nos llevan A la parte de arriba Ok Pero para no extender Más este video Ok Vamos a tomar El alma de la muñeca Y vamos a ocupar Esta misma archipiedra Para volar de regreso Al nexo Aunque si me gustaría Rescatar a Freck En este video No se si sea lo ideal Vamos por Freck Como yo le digo Freck Freck No se si ir por Freck Ya de una vez De hecho No siento que sea mala idea Pero pues Al no No estoy preparado Mentalmente Para esta Para esta quest La verdad What? En que momento Hablé con Stokefile Thomas No vamos A ver Toco tu demonio De adentro Y Quiero subir ¿Qué quiero subir? The world might be mended So The world might be mended Ok No creo Poder ocupar El casco Todavía No No Y seguimos Haciendo chilequil Con huevo Pero Mira los stats O sea 32 de resistencia 20 de utilidad 10 de inteligencia 20 de fuerza 20 de destreza 10 de magia 10 de fe 12 de suerte Los 12 de suerte Son los Con los que ya empezó El personaje Entonces Ahí no le moví nada Pero Soul of the Lost Vamos a ir por Vamos a ir por Frank ¿Por qué no? Ya vamos por él No me sentía mentalmente Preparado Con ganas de ir por él Pero yo creo que vamos a ir por él De una vez Es Más probable Aparte Que tengo que venir a matar A la Vendor Que está aquí La Vendor Me parece que está Del otro lado Si Está del otro lado Aquí tiene que estar Este loco Vamos a ir por él Para allá joven Abrace Y Vamos a continuar Si Vamos a empezar A matar A los NPCs Que no me interesan En absoluto Para tener el alma Oscura pura Vamos aquí Eso es para bajar Entonces ¿Dónde están? Aquí mismo Del otro lado Eso me estás trolleando Aquí estás ¿Por qué no sirves? Básicamente Para nada Esto es para completar Una quest Y bien Vamos a hacer Lo de matar Dos pájaros Un tiro Como se dice Como en el momento Vamos a seguir el camino Como iba Vamos a bajar Al piso Tres Del otro lado Y aquí normalmente Bajamos Pero no Aquí vamos a ir A rescatar A Frick Hablamos con él ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no sirves? Y listo, como un premio se nos da el estoque corto de Gary, él va a regresar solito al nexo una vez que nosotros hagamos lo mismo, entonces lo que voy a hacer es regresarme por donde vine, ya que pues hay un milagro que debemos de comprar, cuesta 20.000 almas, necesitamos un talismán, necesitamos aprenderlo y necesitamos un talismán para poder utilizarlo. Y pues eso es todo, yo creo que aquí voy a dejar este video, no tiene mucha utilidad seguir ya que no me puedo subir ni un nivel, lo que haré ahora es regresar al nexo, nada más, voy a matar una otra cosilla que me encuentro por aquí, me estoy robando, pero eso es todo, así que, nos vemos hasta la próxima en el siguiente video, yo lo que agradezco es regresar al nexo y para no alargar más este video, que se quede desde aquí, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.